muy buenas crack y bienvenido a mi canal que tal estamos espero que bien que coño espero que muy bien vamos a jugar una partida en el nuevo de lcd de blancos dos cop y nos ha tocado un punto caliente puesto foso vale y sinceramente no no controlo nada este mapa pero soy el primero no es el primero que ha entrado el punto caliente qué lástima por atrás también me pueden entrar gran fe y gran fe y no pasa nada no pasa nada chavales venga horos es que estaba arriba el campero todavía chaval qué campera te voy a tirar una piña ahora mismo pero ya o sea pero ya esto no es un punto caliente bloqueado Venga, venga, venga Hemos tomado el punto caliente, chavales Me han dejado muy tocado No puedo entrar ahora Bueno, tengo un UAV por lo menos Vamos a echarlo Vamos a echarlo Bien, nos toca aquí mismo, creo No muy lejos El punto caliente Yo lo tomo, no lo he tomado yo, así que Bueno Vale, baja tomando Qué buena Uf, me ha tocado, eh Me ha tocado Bien, bien, bien Ah, aquí me mandan a cruzar por ahí Si es que es ilógico, chavales Bueno, un mapa que tiene Pinta de ser, pues eso Para arma larga, francotirador Fusil de asalto Vale Uf, de la que me ha librado mi compañero ahí No es para dar remiento en este mapa, vale Eso sí que lo tengo claro, chaval Que estás equivocado Bueno, te lo tenía ahí, tío Ah, pensaba que no me iba a dar tiempo a pillarme Pero sí Bueno, lo tomo de punto caliente Eso es bueno Me gusta tomar el punto caliente Porque son 200 puntitos Más que otra cosa, ¿sabéis? Me explico, ¿no? Bueno Disparen a mi compañero Voy a echarle una manilla Ahí Venga, vámonos Venga, mis compañeros cubren atrás Buena baja Buena baja, buena baja Me he pegado, ¿eh? Vamos, otro UAUV La espalda, la espalda La espalda Asistencias, asistencias UAUV de respuesta Vamos a echárselo Vamos, 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 chavales Cuidado por aquí Que hay unos cuantos Mi compañero tiene que estar un poco saturado Vale, bien, bien, bien Lo está controlando Lo está controlando Ahí hay uno Cuidado, compañero Que no lo va a saber con el humo Uf, me voy Que no me gusta Bueno, nos han quitado el punto caliente Y no me fío un pelo de este avión, ¿eh? No me fío un pelo de este avión, chavales No me fío un pelo ¿Para qué os voy a engañar? Vale Oh, por aquí va a hacer una doble Lo noto, lo siento Vaya, me han quitado los dos, tío Me han quitado los dos Uf, qué susto Uf, qué librada Bien, bien, bien Parece que son... Uf, cómo me ha pasado esa bala, ¿eh, chavales? Venga, va a ver si Vsat Vsat, chavales Vsat, chavales Vsat Vámonos Ven, 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 ven No, se me va a ir para el otro lado, tío Se me van para el otro lado Bueno, fastidies Pues es que ya saben por dónde sale el punto caliente Uf, qué gustan las balas, ¿eh? Vamos a hacer una doble ¡Oh! Qué rápido el tío, chaval Con las duales ahí Bueno, bueno No va nada mal la cosa, ¿eh? No va nada mal Bien, bien, bien Esa baja ahí el Vsat El Vsat ayuda mucho Vale, se lo han matado Bueno, entra el tío de los duales Vale Vamos por aquí, vamos por aquí Vale, están mis compañeros cubriendo Ese lado Y este Están de todos lados mis compañeros, ¿eh? Es una pasada ¡No! ¡Ah, tío! Lleva fantasma No lo he visto Vale, están yendo hacia este punto Que es el siguiente Si me he quedado bien con la copla O sea que Ahora mismo Debería yo estar en el punto Más o menos, ¿no? Perfecto Madre mía, chaval Qué memoria tengo ¡Ja, ja! Qué buena Tengo miedo Estoy solo Ahora viene un compañero ¡No! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí me vas a venir, ¿verdad? Joder Y tiro la piña La costumbre de los mandos de la play, chavales Me voy Ah, si es que igual que antes, tío Por pasar por medio Me pasa por pasar por medio Es que Quiero Me puede la Me puede las ganas, ¿eh? De matar Por encima Para que me den una asistencia, tío Bueno, los tiran de todo aquí Pasa de todo ¡Bueno! Macho Yo creo que tiene que haber muerto, ¿eh? Pero bueno No pasa, chavales Esto es un juego Hay que divertirse, ya sabéis Nos faltan siete puntos para ganar Nos van a sobrar tres minutitos Aproximadamente, si no me equivoco Si me lo permiten Que no me lo han permitido Me está gustando esta partida, ¿eh? La verdad Me está gustando esta... ¡Oh! Ahí estabas, perro Que te he visto Y con esta muerte Hemos ganado la partida Si no me equivoco Quince dientes Está mal Me he sacado un Vsap Bueno, contento Contento de esta partidita, chavales Exacto Ahí está mi muerte Mi fail con la... Con la aturdidora Conmocionadora Y ahí está Sí señor Que te he visto Que no te me vas Bueno Cover 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 He dicho cover Primer punto valiente Que juego en el nuevo DLC Chavales Venganza o algo así Creo que se llama No estoy seguro Lo siento Se me ha ido Bueno, me voy a salir Y ahora os voy a decir Cómo se llama Venganza, exacto No me he confundido No me he confundido Y bueno, chavales Si queréis más vídeos Si queréis lo último Como siempre En el canal de EVP Gaming Suscribíos para más Y si os ha gustado Comentar Like Favoritos Y hasta la próxima, chavales Vaya like Raro que me ha salido Adiós